hola a todos bienvenidos a mi canal de mareando la lana blog y os traigo un nuevo tutorial pero primero quiero dar las gracias a todos los que me estáis apoyando y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores en este nuevo tutorial os voy a hacer adobe queda súper bonito chiquitito y vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para poder realizarlo necesitaremos dos ganchos uno de 1,50 milímetros y el otro de 1,75 milímetros nuestras tijeras aguja lanera un par de ojos de seguridad estos son de 2 milímetros pero tú puedes ponerles acordes al tamaño de todo vi un mechero yo utilizo lanas de 50 gramos estas son de anchor creativa y necesitaremos el color carne muy clarito el gris para el vestidito y el negro para el calcetín relleno de algodón siliconado y un palito para poder ponerle en las piezas más pequeñitas el algodón y no sea mucho más fácil así que no me demoro más y vamos a empezar para empezar a hacer el dobi lo vamos a hacer con el gancho de 1,75 milímetros porque el gancho de 1,50 milímetros simplemente lo vamos a utilizar para hacer el calcetín de color negro de acuerdo así que vamos a empezar haciendo los bracitos yo ya tengo uno y necesitamos la cantidad de dos es decir que cuando hagamos el primero realizaremos otro exactamente igual vamos a empezar haciendo un anillo mágico de cuatro puntos bajos hacemos nuestro anillo y dentro del anillo realizaremos cuatro puntos bajos hacemos uno 2 3 y 4 cerramos nuestro anillo y ahora haremos un punto enano en el primer punto porque vamos a tejer en vueltas continuas subimos con una cadeneta para hacer la siguiente vuelta y ya tenemos hecha la primera vuelta ahora en la siguiente vamos a realizar un aumento en cada punto para tener un total de ocho puntos bajos es decir que en el primer punto donde tenemos hecho el punto enano haremos el primer aumento de punto bajo en el siguiente punto volveremos a realizar otro aumento y así lo vamos a hacer hasta el final de nuestra vuelta y tendremos el total de ocho puntos bajos ya tenemos hecha la segunda vuelta cerraremos todas las vueltas con un punto enano en el primer punto para seguir tejiendo en redondo vamos a hacer ahora la vuelta número 3 y número 4 con un total de ocho puntos bajos es decir que en cada punto que tenemos realizaremos un punto bajo en el primer punto un punto bajo en el siguiente punto volveremos a hacer un punto bajo y así lo haremos hasta el final de nuestra vuelta y tendremos un total de ocho puntos bajos como veis no os olvidéis de hacer un nudo en el centro de vuestro tejido para que no se quede abierto y no se haga el agujerito en nuestro tejido de acuerdo vamos a hacer entonces la vuelta 3 la vuelta 4 con un total de ocho puntos bajos ya tengo hecha hasta la vuelta número 4 y ahora vamos a hacer la vuelta número 5 haremos un total de dos puntos bajos un punto bajo en cada punto haremos ahora una disminución en los siguientes puntos volveremos a hacer dos puntos bajos un punto bajo en cada punto y terminaremos con una disminución cerraremos con un punto enano en el primer punto y tendremos un total de seis puntos bajos yo no lo he rellenado ninguno de los bracitos que he hecho si tú los quieres rellenar los puedes rellenar pero no va a hacer falta y ahora vamos a hacer desde la vuelta número 6 hasta la vuelta número 13 con un total de seis puntos bajos es decir que haremos un punto bajo en cada punto un punto bajo en cada punto y cerraremos todas las vueltas con un punto enano en el primer punto y así lo haremos hasta la vuelta número 13 para conseguir el largo del brazo que necesitamos de acuerdo así que voy a hacer hasta la vuelta número 13 cuando terminéis de hacer hasta la vuelta número 13 no hace falta dejar la hebra larga porque lo vamos a unir directamente al cuerpo de dobi y no necesitaremos la hebra larga ahora vamos a realizar las orejas y haremos también un total de dos orejas de acuerdo vamos a hacer la primera y de la misma manera haremos la segunda de acuerdo vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar haciendo un anillo mágico de seis puntos bajos os recuerdo que seguiremos haciéndolo con un gancho de unos 75 milímetros y dentro de nuestro anillo realizaremos los seis puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 cerramos nuestro anillo y vamos a hacer un punto enano en el primer punto que te hemos hecho pinchamos y hacemos el punto enano subiremos con la cadeneta para poder hacer la siguiente vuelta y ya tenemos hecho los seis puntos bajos ahora vamos a hacer la siguiente vuelta que sería la número 2 en el primer punto vamos a realizar un aumento de punto bajo y seguidamente haremos un total de cinco puntos bajos en cada punto haremos un punto bajo 1 2 3 4 y 5 y cerraremos nuestra vuelta con un punto enano en el primer punto subiremos con una cadeneta de subida para poder hacer la vuelta número 3 yo recuerdo que hagamos un nudo en el centro de nuestro tejido para que no se nos abra cuando sigamos tejiendo de acuerdo vamos a hacer la vuelta número 3 vamos a hacer la vuelta número 3 haremos en el primer punto un punto bajo en el siguiente punto haremos un aumento de punto bajo y un total de 5 puntos bajos es decir que haremos un punto bajo en cada punto que nos queda hasta el final de nuestra vuelta ya llevamos 2 3 4 y 5 y volvemos a cerrar con un punto enano en el primer punto subimos con una cadeneta y hagamos la siguiente vuelta ahora realizaremos 2 puntos bajos 1 punto bajo en cada punto siguiente después haremos en el tercer punto un aumento de punto bajo y un total de 5 puntos bajos 1 punto bajo en cada punto que nos queda hasta el final de nuestra vuelta vamos a hacer la siguiente vuelta y haremos un punto bajo en el primer punto ahora vamos a hacer un total de 3 aumentos un aumento en cada punto siguiente este sería el primero el siguiente lo haremos en el siguiente punto y el tercero lo haremos en el siguiente punto y ahora realizaremos un total de 5 puntos bajos que son los que nos queda para llegar hasta el final de nuestra vuelta y tendremos un total de 12 puntos bajos ahora vamos a hacer desde la vuelta número 6 hasta la vuelta número 8 con un total de 12 puntos bajos es decir que vamos a hacer un punto bajo en cada punto y así lo haremos hasta el final de nuestra vuelta y tendremos los 12 puntos bajos y así lo vamos a hacer hasta la vuelta número 8 ahora vamos a hacer la vuelta número 9 y haremos un total de 3 puntos bajos un punto bajo en cada punto siguiente 1 2 y 3 ahora realizaremos 3 aumentos un aumento en cada punto siguiente primero siguiente aumento y el tercer aumento ahora vamos a realizar un total de 6 puntos bajos que son los que nos queda para terminar la vuelta de acuerdo vamos a hacer un punto bajo en cada punto hasta el final en esta vuelta tenemos que tener un total de 15 puntos bajos y ahora vamos a hacer la terminación de la oreja para poder colocárselo después a nuestro dobby cogemos y vamos a juntar los dos lados de la oreja de esta manera y vamos a hacer puntos enanos cogiendo sólo la presilla del punto de delante cogemos la presilla de atrás y del siguiente punto cogemos la siguiente presilla de esta manera y hacemos el punto enano con el siguiente punto hacemos igual cogemos las presillas y hacemos un punto enano un punto enano y así lo haremos y tenemos que tener un total de 7 ya llevamos 3 4 5 y 6 6 y 7 ahora sí que vamos a dejar un poquito la hebra un poco larga porque lo necesitaremos para cosérselo a la cabeza de nuestro dobby y cortamos ahora lo que vamos a hacer seguidamente vamos a hacer las piernas yo ya tengo hecha una es decir que vais a tener que hacer las dos exactamente igual como os voy a decir la primera pero la segunda pierna no la cortaremos porque vamos a tejer el cuerpecito entero ya sabéis que me da mucha rabia tener que estar cosiendo los estos intento que hacer que todos los muñecos tejerlos de seguido para no estar cosiendo tantas partes así que vamos a empezar haciendo la pierna con las piezas que ya hemos hecho lo que vamos a hacer va a ser reservarlo para después y vamos a empezar haciendo la pierna vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 4 puntos bajos vamos a hacer la segunda vuelta haremos un aumento de punto bajo en cada punto para tener un total de 8 puntos bajos es decir que en el primer punto haremos el primer aumento en el siguiente punto en el siguiente punto haremos lo mismo otro aumento 2 veces más para tener un total de 8 puntos bajos ya tenemos los 8 puntos bajos de acuerdo los aumentos y ahora vamos a hacer 3 vueltas enteras con un total de 8 puntos bajos es decir que en cada vuelta haremos un punto bajo en cada punto cerrando cada vuelta con un punto enano en el primer punto y así lo haremos tres vueltas enteras de acuerdo así que vamos a hacer las tres vueltas ya tenemos que tener hecho las tres vueltas estamos en la vuelta número 5 ahora vamos a hacer la número 6 vamos a hacer una cadeneta de subida y vamos a girar nuestra labor hacia la izquierda de acuerdo y vamos a empezar a tejer un total de tres puntos bajos buscamos el primer punto que viene y hacemos el primer punto bajo en el siguiente punto hacemos el punto bajo y en el siguiente punto haremos el tercer punto que necesitamos volvemos a subir con una cadeneta y volvemos a girar nuestra labor hacia la izquierda y ahora vamos a tejer tres puntos bajos un punto bajo en cada punto que hemos realizado anteriormente en el primer punto hacemos un punto bajo en el siguiente hacemos el segundo punto bajo y en el último que nos queda haremos el tercer punto bajo ahora vamos a empezar a hacer el talón y vamos a tejer un punto bajo en la vuelta anterior en la esquinita hacemos un punto bajo ahora vamos a tejer un total de cinco puntos bajos que son los que tenemos en la fila número 5 vamos a tejer cinco puntos bajos de acuerdo así que nos bajamos más abajo y en el primer punto que nos toca hacemos el primer punto bajo uno hacemos otro más 2 3 4 y 5 ahora vamos a tejer un punto bajo en la sexta vuelta donde tenemos hecho la esquinita como hemos hecho anteriormente ya tenemos 6 más ahora haremos un punto enano en el primer punto de la vuelta número 7 en la esquinita y subimos con una cadeneta en esta vuelta como veis ya tenemos hecha el talón tenemos que tener un total de 10 puntos bajos de acuerdo ahora lo que vamos a hacer va a ser meter un poquito de relleno de algodón en la puntita que vamos a empezar a hacer lo que es ya la pierna vale vamos a rellenar un poquito ahora vamos a terminar de hacer el talón del pie y vamos a realizar dos disminuciones seguidas es decir que cogemos las presillas de los dos primeros puntos y ya tenemos hecho la disminución cogemos en los siguientes puntos y realizamos la segunda disminución ahora vamos a hacer un total de seis puntos bajos que son los que nos queda para terminar esta vuelta de acuerdo y así tendremos el total de ocho puntos bajos cogemos y en el siguiente punto que nos toca hacemos un punto bajo 1 2 3 y cuando lleguemos al final cerraremos con un punto enano ya tenemos hecho el talón como veis y ahora vamos a hacer un total de diez vueltas continuas con un total de los ocho puntos bajos que tenemos la pierna así que la he rellenado de acuerdo así que tal y como vayáis tejiendo y rellenando la pierna para que se quede bien apretada así que vamos a hacer diez vueltas enteras con un total de ocho puntos bajos así que vamos a hacer diez vueltas cuando tengáis hecha la segunda pierna para poder unirlas había dicho antes de no cortarlo pero esta vez sí que lo vamos a cortar debido para que coincidan para unir las piernas yo he tenido que cambiar el color porque me queda solo este poquito del color carne del dobi y para poder hacerle la cabeza que coincida el color el cuerpo lo voy a hacer de otro marroncito clarito para poder seguir haciéndolo y como va a llevar el vestido pues apenas se le va a notar el cuerpo cambiado de color pero vosotros no hace falta que cambies el color porque seguís tejiendo con el color que tengáis de acuerdo así que yo me voy a reservar mi color para poder hacerle la cabeza y vamos a empezar a unir las piernas cortaremos la hebra y donde da la unión de las piernas de las vueltas contaremos uno dos tres cuatro y en el quinto uniremos el color del cuerpo haremos una cadeneta juntaremos las piernas y donde da justo la unión de las vueltas haremos un punto enano cuando tengamos hecho el punto enano subiremos con una cadeneta ya tenemos unidas las dos piernas y vamos a empezar a trabajar la primera vuelta de acuerdo vamos a realizar esta secuencia en toda esta vuelta haremos donde tenemos hecho el punto enano vamos a realizar el primer punto bajo en el siguiente punto haremos otro punto bajo y en el tercero haremos un aumento y esta secuencia la vamos a repetir entre las dos piernas para tener un total de 24 puntos bajos es decir que ahora volveremos a hacer dos puntos bajos 1 y 2 en el tercer punto haremos el aumento volvemos a hacer dos puntos bajos 1 y 2 ya hemos llegado al final ahí va y ahora vamos a hacer el aumento en la cadeneta que hemos realizado anteriormente así que cogemos una de las presillas de las presillas de la cadeneta y ahí haremos el aumento de punto bajo volvemos a la siguiente pues a la siguiente pierna vaya y donde tenemos hecho la unión de la hebra en este punto haremos el primer punto bajo en el siguiente punto volveremos a hacer el punto bajo y en el siguiente haremos el aumento y así lo vamos a hacer hasta que volvamos a llegar a la cadeneta que nos queda y ahí es donde realizaremos realizaremos el aumento así que seguimos tejiendo volvemos a hacer dos puntos bajos primer punto bajo buscamos el siguiente hacemos el punto bajo me gusta esconder mientras que voy tejiendo los puntos me gusta esconder las hebras que me van sobrando ya tenemos hecho ahora hacemos el aumento en los dos puntos que nos quedan de la pierna 1 y 2 hacemos un punto bajo y en la presilla que nos queda de la cadeneta volvemos a hacer el aumento cerramos con un punto enano en el primer punto de la primera pierna ya he hecho el punto enano en el primer punto de la primera vuelta de la primera pierna y tenemos que tener un total de 24 puntos bajos ahora vamos a hacer la siguiente vuelta para tener un total de 30 puntos bajos vamos a hacer esta secuencia en toda la vuelta y haremos un total de 3 puntos bajos un punto bajo en cada punto siguiente 2 y 3 y en el cuarto punto haremos el aumento y esta secuencia la repetiremos hasta el final de nuestra vuelta para tener un total de 30 puntos bajos vamos a hacer la siguiente vuelta con esta secuencia para tener un total de 36 puntos bajos hacemos un total de 4 puntos bajos 1 2 3 y 4 y en el quinto punto haremos un aumento y esta secuencia la vamos a repetir hasta el final de nuestra vuelta para tener un total de 36 puntos bajos ya sabéis que tenemos que cerrar cada vuelta con un punto enano y subir con una cadeneta ya tenemos los 36 puntos bajos ahora vamos a hacer un total de 6 vueltas enteras con un total de los 36 puntos bajos es decir que en cada vuelta haremos un punto bajo en cada punto y así hasta el final y tendremos los 36 puntos bajos así que haremos un total de 6 vueltas continuas ya tenemos hechas las 6 vueltas enteras con los 36 puntos bajos vamos a hacer la siguiente secuencia en toda la vuelta haremos un total de 4 puntos bajos un punto bajo en cada punto 3 y 4 y ahora vamos a realizar una disminución y esta secuencia la vamos a repetir en toda nuestra vuelta para tener un total de 30 puntos bajos de acuerdo 4 puntos bajos una disminución así hasta el final ahora vamos a hacer la siguiente secuencia haremos un total de 3 puntos bajos 1 2 y 3 seguidamente haremos una disminución y esta secuencia la vamos a hacer hasta el final de nuestra vuelta para tener un total de 24 puntos bajos ya tenemos los 24 puntos bajos ahora vamos a hacer una vuelta completa con un total de 24 puntos bajos es decir que haremos un punto bajo en cada punto de acuerdo así lo haremos hasta el final de nuestra vuelta vamos a hacer la siguiente vuelta para tener un total de 21 puntos bajos haremos esta secuencia en toda la vuelta haremos un total de 6 puntos bajos un punto bajo en cada punto 2 3 4 5 y 6 y haremos una disminución y esta secuencia la repetiremos hasta el final y tendremos los 21 puntos bajos ya tenemos los 21 puntos bajos hay que rellenar el cuerpecito un poquito y vamos a hacer la siguiente vuelta con esta secuencia para tener un total de 18 puntos bajos haremos un total de 5 puntos bajos 1 2 3 4 y 5 seguidamente haremos una disminución y esta secuencia la vamos a repetir en toda nuestra vuelta para tener un total de 18 puntos bajos ya tenemos los 18 puntos bajos ahora lo que vamos a hacer en esta vuelta va a ser coger los bracitos que hemos realizado anteriormente para unirlo de acuerdo así que vamos a empezar haciendo un total de 5 puntos bajos un punto bajo en cada punto 2 3 4 y 5 ahora vamos a unir los bracitos vamos a coger el primero lo vamos a dejar apretando juntando y lo vamos a colocar justo donde da el siguiente punto y pinchamos uniendo las dos partes del brazo de esta manera y pinchamos en el siguiente punto que nos corresponde cogemos la hebra y lo pasamos por el cuerpo y por el brazo cogemos la hebra y lo pasamos por el cuerpo y por el brazo y terminamos de hacer el punto bajo lo hacemos en el último punto lo pasamos por el brazo y por el punto que nos corresponde del cuerpo lo sacamos y terminamos de hacer el punto ahora vamos a colocar el brazo que coincidiría en el otro lado de acuerdo y realizaremos un total de 1 2 3 4 5 y 6 puntos es decir que vamos a realizar un total de 6 puntos bajos en el cuerpo hacemos 1 2 3 4 5 y 6 y ahora colocamos el brazo como hemos hecho con el primero lo pinchamos en el primer punto que tenemos uniendo las dos partes del brazo y lo pasamos por el primer punto que nos viene de nuestro cuerpo cogemos hebra y lo pasamos por el cuerpo y por el brazo terminamos de hacer el punto y ya tenemos el primer punto lo hacemos con el siguiente punto del brazo lo pasamos por los dos lados de acuerdo de esta manera y lo pasamos por el siguiente punto que nos viene del cuerpo lo pasamos por el cuerpo y por el brazo y terminamos de hacer el punto bajo lo vamos a hacer con el tercer punto lo hacemos en el siguiente punto cogemos hebra y lo pasamos por el cuerpo y por el brazo terminamos de hacer el punto y nos queda por tejer un punto ahí hacemos un punto bajo y cerramos nuestra vuelta con un punto enano ya tenemos unido al cuerpo de nuestro dobi vamos a subir con una cadeneta ya tenemos los brazos colocados en el cuerpo de nuestro dobi sin tener que coser menos mal y lo vamos a dejar aquí esta primera parte de acuerdo lo que tenéis que hacer es rellenar firmemente el cuerpo de nuestro dobi y en la segunda parte seguiremos haciendo la cabeza y como ya tenemos hecho las orejitas colocaremos los ojos de seguridad haremos la naricita, el vestido y nuestro calcetín espero te haya resultado sencillo si no lo eres todavía te animo a que te suscribas a mi canal le des a la campanita y lo compartas para que llegue a más gente y simplemente me queda decirte ser felices ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!